hola a todos y bienvenidos a la cata anual de rattlers del jardín de lupo sabemos que este año es un poquillo más tarde pero no os preocupéis seguro que queda otra ola de calor que nos permita disfrutar de ellas este año tenemos un radler de aldi, radler del día, radler de sanmiguel y radler de dam empezamos con la de aldi espuma más o menos persistente, color turbio, aroma no está mal, tiene un cierto aroma a limón y sabor aceptablemente bueno, no tiene un sabor artificial, yo le pondría un 7 sobre 10 vamos con la del día la espuma es mucho más efervescente, menor duradera, el color igual de claro y opaco de aroma mucho menor y más artificial apenas se nota limón, decepcionante falta de matices, no, no, un 3 sobre 10 de color va más oscura, más clara, la espuma es más sólida, más consistente, no tan... si os fijáis la primera ya ha desaparecido mucho esta parece que va a ser un poquito más persistente y tiene burbuja esto no huele nada a limón, de hecho me huele a la verdura cocida de sabor sí que hay algo más cítrico pero poca cosa, bueno, sí, cítrico, ahora sí, ya viene pero es un cítrico un poco astringente, un poco duro en la lengua no es muy agradable, quizás demasiado artificial el primer trago es bueno pero lo dejas unos segundos y no mejora y acabamos con la de dama la espuma me temo que va a desaparecer rápido como en casi todas de color es un color amarillo un poco más brillante se ven las burbujas a ver qué tal de aroma está bien de aroma y de sabor bastante buena 7 de 10 bueno, a modo de resumen si tengo que escoger una caskel de de aldi la que más me ha gustado un poquillo más dulce que las demás pero bastante bastante bien hecha con además veo que tiene zumo de limón bueno, también la san miguel dice que tiene zumo de limón pero bueno pero nada que ver o sea que amigos este año os recomendamos al día que